La Mañana de Juan Domingo Hablaron muy mal de De Paul Que decían que De Paul no iba a poder jugar más Que estaba desgarrado Los que jugó De Paul el otro día Como diciéndole a los periodistas ¿Qué dicen? Y esto lo vinculo con la economía Con la política Porque yo me acuerdo Un ejemplo que yo he repetido Recordado muchas veces De una vez que lo echaron a Messi En un partido de eliminatorias Y todo el periodismo Decía lo que pasa Que Messi se hizo echar Porque no quiere jugar en la selección En ese momento Ya Messi estaba el número 3 En la lista de jugadores Que más veces Se pusieron la camiseta de la selección O sea después de En ese momento estaba primero Pupi Zanetti, segundo Mascherano Tercero Messi O sea Messi por encima de Maradona De Ruggeri De Ruggeri De Burrito Ortega De Román Riquelme Por encima de todo De Burruchaga De todo De Canigia De todo Y decían Que no quería jugar en la selección Y que por eso se hizo echar Bueno ahora ya Hace rato que es el número 1 Pero En participaciones Pero Este Fíjate vos Como Como el periodismo Intenta instalar Y Yo lo que recuerdo además Y ejemplos de estos Tengo miles Es la gente al día siguiente Repitiendo lo que decían Los periodistas Y no Si Messi Se hizo echar Porque Messi No quiere jugar en la selección Nosotros si nos acordamos Algunos jugadores Que no quisieron jugar En la selección En su momento Incluso Riquelme Redondo Este Pero Messi Por favor Bueno Y Este bueno Y toda esta historia Que ahí Dicen No si este equipo En realidad todavía No le ganó a nadie ¿No? Bueno Este Algunos Nadies Han eliminado A Brasil A España Alemania Y Argentina Están semifinales Este Y muy bien Bueno Un poco Un poco El tema Tema mediático Un poco Obelisco Vallado ¿No? Terrible eso Que locura Este Rodríguez La Reta ¿Cómo va? ¿Cómo va a vallar La manifestación Popular? Son tan Tan antipopulares Tan antipopulares Que defienden Que defienden Un orden Imaginario De Buckingham No sé Donde mierda Es el orden ese Yo fui El otro día Al obelisco Estacioné El auto Ahí a la vuelta De la Americana Ahí en Uruguay Fui caminando Por corrientes Estaba vallado Ya la gente Ya se estaba retirando ¿No? Pues yo llegué Un poquito tarde Y le digo A los policías Que estaban ahí Yo quiero pasar A festejar ¿Por qué no me deja pasar? ¿Qué pasa acá? Quiero festejar Este Es decir ¿Qué pasa? La Reta te mandó Este A que Y bueno El gobierno de la ciudad Nos mandó Y después En otro momento También Bueno Hablando con gente También ¿No? Este Les decía Más o menos lo mismo ¿Qué pasa? Que la Reta No nos quiere dejar De festejar Este Y Incluso en un momento Cuando todos cantaban Es que no salta Es un ingleso Cantaba Es que no salta Es de mi ley ¿No? En vez de que no salta Es el ingleso Le cantaba Es que no salta Es de mi ley Este Y ahí Me trataba de mostrarlo Así como un tarado No importa Este Y en otro momento También cuando estoy volviendo Vienen justo Las motitos De policías Y le digo ¿Qué vienen a hacer acá ustedes? Porque la gente Quiere festejar O sea Acá no pasa nada Así que ¿Qué vienen a hacer ustedes? Y también me dijeron Algo parecido Y bueno Nos manda el gobierno En la ciudad Así que bueno Eso es Eso es la Reta ¿No? Este Una cosa Increíble Bueno Y yendo también Hay muchas cosas Para Para vincular ¿No? Con Este En En este sentido De los medios Quieren instalar cosas Que Que no son Como Tal vez Algo que Nosotros Algunas veces Hemos hablado Con esto Como eso De los 70 años De peronismo ¿No? Es decir Cuando Justo en este momento Conviene Conviene Hacerlo presente Porque En este momento Están queriendo Proscribir Perdón Que por ahí No voy a detalles Económicos Pero me parece Que lo político También Se impone Como tema ¿No? Aparte Lo económico Es político En definitiva Pero En este momento Que quieren Proscribir A Cristina Obviamente Que Los que Conocemos Algo De la historia Nos Obliga A Mencionar ¿No? Y a recordarles A los que repiten No, sí Porque 70 años De peronismo Que pasamos De mejor país Del mundo A peor país Del mundo Lo cual Obviamente También es Absoluta Falacia Pero El peronismo Estuvo proscrito Durante 18 años Primero Entre 1955 En un intento Luego de un bombardeo A la Plaza de Mayo Con Muertos Y heridos En un intento De asesinato Al presidente De Perón Que lo salvaron Este Y Estuvo 18 años Proscripto El peronismo Entre 1955 Y 1973 Después Entre 1976 Y 1983 De vuelta Proscripto No solo el peronismo Sino también Una vuelta Al Yo diría más Que al preperonismo Sí, al preperonismo Sería el caso argentino ¿No? Pero Pero la ausencia De todos los derechos Sería casi como Previo a la Revolución industrial Previo a la Revolución francesa ¿No? Este Donde Donde además Estaban proscriptos Los sindicatos Este Bueno Como decías vos Martín hace un rato Fue Fue la clase Obrera organizada La que echó A la dictadura Justamente Con esa organización De una CGT Fuerte Y los sindicatos Muy activos Que fue lo que Generó Perón Desde la Secretaría Trabajo y Previsión Antes de ser presidente ¿No es cierto? Cuando en 1973 Fue puesto En 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 lo que Luego será El Ministerio De Trabajo Que Que también Conviene decirlo ¿No? El Ministerio De Trabajo No fue bajado De categoría Ni siquiera Por la dictadura Y ni siquiera Por Menem El único Que lo hizo Fue El gobierno De Macri Que lo bajó A Secretaría A Trabajo A Salud A Ciencia Y Tecnología Que tiene que ver Con el desarrollo Del país Y Este gobierno De Alberto Fernández Tuvo la Inmediata Responsabilidad De volver A ponernos En categoría De Ministerio A Trabajo A Salud A Ciencia A Tecnología Y demás ¿No es cierto? Bueno Y entonces Recordar un poquitito Esto de De la proscripción Para aclarar Esta Esta palacia De que Por un lado De que De que Hubo 70 años De peronismo Cuando en realidad Desde el 55 Hasta acá Tuvimos Solamente Los 12 años Bueno Tuvimos El regreso De Perón Del 73 Se muere Perón Del 74 Y continúa El gobierno De María Estela Martínez De Perón De Isabelita Hasta el 76 Que también Es derrocado Dando comienzo A esa A esa dictadura Genocida Que fue Uno de los De los momentos Más Trágicos De la historia Cuando justamente Cuando justamente Y esto también Es una reflexión Al loco este Que cantaba El que no salta De mi ley En el obelisco ¿No? También Este Es importante decirlo El El programa De privatizaciones Y de El mundo libre Vean la película Yo siempre digo Vean la película Plata Dulce Porque ahí Se muestra Bien Y con Actuaciones Con actuaciones Espectaculares De actores De actores De los mejores De la historia Argentina Cuando hay Una escena Donde Donde El enviado Norteamericano Decía Nosotros Corremos Un mundo Libre ¿No? Decía Entonces Viva la libertad Bueno Más o menos Lo que dice Milley O Macri Ahora ¿No es cierto? Viva la libertad Ahí comenzó El proceso De desguace Del Estado El proceso De privatizaciones Anunciado por José Alfredo Martínez De Oz El 2 de abril De 1976 Es un videito Que se puede conseguir Muy fácil Por Youtube El discurso De José Alfredo Martínez De Oz El 2 de abril De 1976 Eso es el plan De Macri Larreta Milley Burrich O quien O quien Se postule Como candidato Del Del neoliberalismo Exactamente Eso es el plan Lo que dijo José Alfredo Martínez De Oz El ministro de economía El director De la dictadura Genocida Más Tenebrosa De la historia Bueno Ese es el mismo plan ¿No es cierto? De privatizaciones De entrega De la patria Ahí comenzó La pobreza estructural En Argentina Ahí comenzó La destrucción Precisamente De la industria Del empleo Y bueno Que después fue En su siguiente Período Neoliberal Con Menem Se completó ¿No es cierto? Se completó El plan de privatizaciones Y de venta De la patria Y ahí aparece También este 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 muchacho Bueno Que ahora ya no es tan muchacho Joe Louis ¿No? Ahí aparece ¿No? Este que es tan amigo De Macri Y de Magneto ¿No? Este que se apropia De un lago Bellísimo En nuestra Patagonia Un lugar Un lugar Maravilloso También hay 10.000 millones De lugares Maravillosos En Argentina Y si hablamos De la zona Esta De los De los De los lagos Patagónicos Hay 10.000 millones De lugares Bellísimos Pero Este tipo Se apropió De un lago En la época En ese Segundo tiempo Del neoliberalismo Con Menem ¿No? Este gran amigo De Magneto Este Y Y de Macri Y también Haciendo referencia A lo que estaban Hablando ustedes Hace un ratito Respecto de De la apropiación De De papel de prensa ¿No? Por eso también Es importante Nombrarlo A Magneto Este Que Que bueno Que Una vez le preguntaron ¿No? Le dijeron ¿Y por qué usted No se postula Para presidente? Ya que usted Tiene tanto poder Y no Dice Es un puesto menor ¿No? Y lo había explicado Claramente En una época En que las presidencias Duraban 6 años Decía Porque los primeros Dos años Son para negociar Con el gobierno Y sacarle Todo lo que se pueda En los dos años Siguientes Es para desgastarlo Y tratar de sacarle Algo más Y en los últimos Dos años Quitarle Este Quitarle todo El poder que tenga Desgastarlo Lo más que se puede Y seguir sacándole Cosas Y bueno Y eso es Lo que Lo que viene De la mano Del neoliberalismo Y bueno Lo que se tradujo En su tercer tiempo Que fue con Macri Y lo que Están Proponiendo Para El cuarto tiempo Que Que no va a ser Porque el peronismo Tiene que ganar Tenemos que ganar Tenemos que Que Construir Una patria Libre Justa Y soberana Pero bueno Este cuarto tiempo Vendría con eso Por eso Yo me volví loco Y saltaba El que no salta Desde mi ley Y también Bueno Ahí en medio De la euforia También He insultado Algo Este lo cual Estaba En sintonía Yo digo siempre Que La de La entrega De papel Prensa Es La madre De todos los crímenes Y La derrota De la Reforma De la ley De medio Es la madre De todas Las derrotas No sé Si se te Se te Cabe Ese Ese Análisis ¿No? Si Claramente Claramente Porque Justamente Digamos Y hay otro tema Que yo siempre traigo Yo soy profesor Universitario Y Y autor De algunos libros Académicos Y a mi me han echado De 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 Algunas facultades Me echaron De la Universidad Nacional De Loma De Zamora Me echaron De la Facultad De Ciencias Económicas De la UBA Me echaron Del CBC Porque Bueno Echarme a mi También significa Echar a mis libros Claro Claro Y Yo No estoy diciendo Que soy El gran revolucionario Del mundo Pero por lo menos Por lo menos Tenía voz Tenía voz A través de mis clases Y a través de mis libros Para convocar A la reflexión Y al pensamiento ¿No? Es decir Para tratar de Intrometerme En un espacio Gobernado Manejado Por bibliografía Extranjera Neoliberal Ortodoxa Conservadora Sin Sin historia Sin Humanismo Sin humanidad Sin Una concepción Social De la economía Y bueno Yo Intentaba Intento Y seguiré Intentando Convocar Al pensamiento Y la reflexión En ese sentido Además de De eso Que oportunamente Bien citabas Que tiene que ver Con los medios De comunicación Y por eso Yo también Empecé Hablando Del tema De Depor Y del tema De Messi Etcétera Bueno Que el otro día Dijeron Que el otro día Dijeron Salió el hombre Vulgar ¿No? El hombre Vulgar Porque le dijo ¿A qué Me mirás A un holandés Que lo escupió? O sea Digamos Está en la foto Donde el holandés Lo escupe Y después Lo va a buscar No En el fútbol No se escupe En la última Te pega una patada Te empujo Este Pero El escupitajo No Y lo va a buscar Después para saludarlo Después dice Ay me decepcione Por favor Este Y después Le puede hacer Esto 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 Le gusta Además A los A los riquelmistas ¿No? Yo como amante Del fútbol Obviamente Uno de los grandes Jugadores de la historia Del fútbol argentino Fue Juan Román Riquelme El mejor jugador De la historia De Boca Este Cuando Cuando Riquelme Le hizo el topollillo A Macri En un momento Que No me acuerdo Si era Si había una cuestión De negociación Salarial O que Y le dijo Y se le plantan Adelante del palco ¿No? Este Bueno Los hinchas de Boca Lo saben Lo saben Con mayor detalle Esto Como que diciendo A Macri Habla ahora ¿Qué te pasa? Habla ahora Te escucho Te escucho Si Si Esa es la La asociación Que más le molestó A la nación Y a otros medios ¿No? Y bueno El problema De este chico Que nos está Dando una clase Es que con sus libros Le da pie A ese viejo Axioma Que dice El tábano Sobre el noble buey Despierta La curiosidad Del soberano Para romper los lazos Claro Y bueno Y bueno El mismo Perdón No sigo con esa ¿No? El mismo Juan Román Riquelme Lo echó ¿No? Lo echó a Macri De su casa Como dicen Algunos Este Algunos Portales ¿No? Cuando le ganó En las elecciones De Boca En la última En la última oportunidad Este Bueno A su Representante Que era Angelici ¿No? Este Riquelme le ganó A Angelici Y bueno Y ahora Messi Haciendo la La gran román Este Se le planta A los holandeses Que era lo que estaban diciendo ¿No? Porque Lo han menospreciado mucho A Messi Y al equipo argentino Inclusive Faltas de respeto ¿No? Entonces La verdad que Bueno Ahora que tenés para decir ¿No? Ahora Ahora decime Fue un Un gesto Un gesto Riquelmeano Maradoniano Mesiánico Que Que es bienvenido Porque justamente Lo que Lo que hace Es exponer ¿No? Y Y eso es a veces Tan difícil Especialmente Habiendo tantos Cobardes Que Que cuidan Su propio Espacio Y entonces Agachan la cabeza Agachan la cabeza Y acertan cualquier Condición Y se quedan callados Bueno Es importante Poder decir Y poder Convocar a la reflexión Como Como me comentabas vos Hace un ratito Que te agradezco mucho El reconocimiento Convocar a la reflexión Al pensamiento Y bueno Y en todos los espacios ¿No? Incluida la universidad Que no puede ser Que hayamos creado Tantas universidades Y estén todas Manejadas por Radicalismo Antiperonista Muchísimas gracias Por tu participación En Juan Domingo Julián Abrazo enorme Para todos Feliz Juan Domingo Feliz Juan Domingo La mañana Del domingo Con Martín García Al amigo Todo Al enemigo Mi justicia Porque en esto No se puede tener Dualidad Fox No se puede tener